Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vengo a leer un poema de Angelica Lidl, de este libro, que en realidad son dos, Frankenstein y la historia es la tomadora del sufrimiento, 2006, y voy a leer, bueno, indistintamente de los dos poemarios esta semana, pero hoy voy a leer un poema del primer libro, de Frankenstein, que bueno, supongo que todos sabréis la historia, y es un poema que se titula El monstruo sufre, y dice, no entiende nada, solo sabe que sufre, es como treinta hombres perdidos, las vísceras reclaman el vientre de los caballos del que fueron arrancadas, cada mano se estira hacia su dueño, cada pierna olfatea la dirección del tronco que abandonó, si las costuras ceden saltará en pedazos, bomba de pétalos macabros, no están enamoradas las partes de su cuerpo, no, no se conocen entre sí, en su funeral deberíamos construir treinta ataúdes, cajitas deslucidas para las costillas de los mendigos, estuches lacados para dedos ilustres, nunca crecerá porque no es un niño, tendrá siempre la misma estatura, las mismas proporciones, no le importa quién es, sino qué es, donde habitará el alma de este rompecabezas, hecho de cadáveres, en vez de un nido parece estar descuartizado. Y bueno, pues nada, que tengáis buen día, y nada, mañana nos vemos, chao.